Compañeros y compañeras Frente Amplistas, desde el comité de base al que pertenezco, el querido Víctor Deri de Salinas, mando este saludo por nuestro cumpleaños número 53. Es un año especial, año de definiciones. Nos jugamos el destino del país en este tiempo electoral. Hemos pasado por un proceso de discusión profunda y de mucha elaboración, autocrítica, elecciones internas, referéndum, y un congreso que definió las cuatro precandidaturas y un programa único que, en clave de unidad, representa la diversidad de nuestro pueblo Frente Amplista. Salgamos a la cancha a ganar las elecciones, porque si eso ocurre, gana la gente. Para avanzar hacia un futuro con más felicidad, debemos asumir y comprometernos con el dolor por la pobreza, por la violencia, por la inseguridad, y el dolor por el crecimiento de la desigualdad. Vayamos por los temas que importan. El desafío es urgente. No podemos distraernos con trivialidades, no podemos entretenernos con frivolidades. Este 5 de febrero pongamos en nuestras casas nuestra bandera Frente Amplista, por los que ya no están y por los que vienen. Y el 11 nos encontramos en La Paloma. Abrazo grande. Saludos.